Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver cómo calcular la resultante de un conjunto de vectores. Voy a darle clic acá en la simulación de edición de vectores. Voy a dar aquí en la opción Explora 2D. Y aquí pues puedo arrastrar 1, 2 y 3 vectores y acomodarlos como final. Bien, yo ya he ido trabajando la figura y voy a desarrollar esta figura que está aquí. Bien, le voy a colocar los valores, el vector A vale 10, el vector B es 10 y el vector C es 8. Si coloco los ángulos, pues ahí están 53.1 grados, menos 90 grados, 143.1 grados. Bien, voy a quitar los ángulos. Bien, si me piden hallar la suma de estos vectores, la resultante, le doy clic acá y me dice que es 6,3. 6,3. Ojo, le voy a quitar el valor de las componentes para observarlo aquí. Y sí, 6,3. Y si quiero ver el ángulo, 108,4 o punto 4. Bien, voy a quitar los ángulos y voy a trabajar con los vectores. En este caso tengo el vector 10, voy a mostrar su componente rectangular, que son 6 y 8. Pues aquí ese es el vector 8 y aquí sería menos 8 y 6. Bien, ahora vamos a empezar. La resultante en X sería los vectores que van hacia la derecha positivos, en este caso más 6. Y los que van hacia la izquierda negativos, en este caso menos 8. Entonces, voy a plasmarlo. La resultante en X sería más 6 y menos 8. Lo que me daría, pues, el resultado de menos 2. La resultante en Y hacia arriba sería 8. Hacia abajo 8, que se anularía. Y aquí me queda 6 hacia arriba. Entonces yo lo colocaría de la siguiente manera, ¿no? Más 8 hacia arriba. Menos 8 hacia abajo. Con más 6 hacia arriba. Más 6 hacia arriba. Bien, el resultado, si se anula, sería 6. Entonces, la resultante en X, pues, va a ser menos 2. Y la resultante en Y, pues, va a ser 6. ¿Correcto? Bien, acá, elevando el cuadrado. Bueno, aquí ya yo elevaría el cuadrado. Acá borro. Sería 4. Y acá sería... Ya voy borrando esta parte. 36. Y la suma sería la raíz de 40. ¿Correcto? Vamos a la calculadora. Aquí voy a colocar 40. Y la operación es raíz cuadrada. Pues me sale 6.3. Es punto 2. Redondeando, pues, a un decimal 6.3, ¿no? Bien. Entonces, si vamos acá. Le voy a quitar las componentes rectangulares. Pues, la resultante es 6.3, ¿no? Entonces, aquí, estaba trabajando mi documento, pues, la respuesta sería 6.3. Bien, eso ha sido todo por este tutorial. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!